Debate nacional. Comenzó regulación de la inseminación artificial y el alquiler de vientres. Cargos públicos podrían ser repartidos en partes iguales entre mujeres y hombres. E intenso debate en el Senado por el sueldo de los congresistas. En segundos, el desarrollo de estas y otras noticias. Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. El Senado comienza a reglamentar el alquiler de vientres en procesos de inseminación. Por partes iguales, mujeres y hombres ocuparían cargos públicos. Con pesimismo, senadores observan las que podrían ser las relaciones de Colombia con el gobierno Trump. A Electricaribe se le fue la luz. Senadores ven a oscuras el futuro de la compañía española en la costa atlántica. Piden medidas de fondo. Con sueldos congelados, arranca debate en el Senado para reducir el salario de los congresistas y de altos funcionarios del Estado. Avanza en el Senado un proyecto de ley necesario, pero que seguramente será muy polémico por sus implicaciones científicas, sociales y morales. La iniciativa regula la inseminación artificial y entre los temas trata el llamado alquiler de vientres. Este tema en todo el planeta ha generado profundos y muy duros debates. Todos saben dónde comienzan, pero no saben dónde puede terminar. El proyecto pretende regular varios aspectos relacionados con la fertilidad y los métodos de inseminación asistida dentro de los que se encuentra el llamado alquiler de vientre. En Colombia, un 12% de las parejas tienen problemas de fertilidad y una mujer puede llegar a cobrar entre 5 mil y 10 mil dólares por alquilar su vientre. Lo que da la posibilidad entonces es que a través de la voluntad consentida de una mujer se pueda, como vientre prestado, se pueda obtener, vuelvo y repito, esta procreación asistida. Hay muchos países que lo avalan, otros países que lo prohíben y otros países que lo regulan de acuerdo a ciertas condiciones específicas. Nuestra propuesta es que regulemos eso. También pretende dejar las reglas claras para la selección, manipulación y conservación de óvulos y espermatozoides donados para la procreación. Mi posición personal es que ese tipo de tratamientos deberán hacerse únicamente entre familiares de primer grado de consanguinidad y donde no haya una mediación económica. Y lo que queremos es que se cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y nos pongamos al día con lo que tiene que garantizar la procreación a parejas que desafortunadamente por alguna circunstancia natural o de enfermedad no lo han logrado. Lo que se plantea en el proyecto es que se creen mecanismos para garantizar precisamente los derechos de todos los involucrados. Solo hay ya prácticamente un país o dos países en el mundo que obstaculizan este derecho fundamental y Colombia como una democracia, un estado social de derecho debe regular la materia y debe avanzar hacia el reconocimiento de ese derecho. En el proyecto también se plantea la reglamentación a los establecimientos o centros que realizan este procedimiento médico. Los desarrollos sociales y médicos que tienen la inseminación artificial son muchos y algunos de ellos de alto impacto. Por eso consultamos a un grupo de senadores para medir el ambiente que tiene este proyecto dentro de los legisladores. Ante la posibilidad de regular las técnicas de reproducción asistida en pro de dar vida y ayudar a muchas parejas a ser padres, las diferentes bancadas acogen la propuesta. Estamos a favor porque creemos que este es un tema que necesita regulación y hemos pedido que se haga una comisión en la cual le hago parte yo para modificar algunos apartes del proyecto. La fertilización sea un derecho que pueda tener eventualmente toda mujer, pero naturalmente conservando de manera muy cuidadosa lo que es el derecho a la vida de aquel niño que eventualmente ha sido concebido. Sin embargo, el proyecto requiere ajustes para lo cual se nombró una comisión accidental. Y estamos en la discusión de cómo se va a regular también el alquiler de vientres que hoy tiene una alternativa muy importante que es el trasplante de útero que vamos a tenerle que dar mucho espacio en el país. Yo estoy de acuerdo en que se utilicen métodos científicos certificados seguros. Plenamente de acuerdo con los ajustes técnicos y las observaciones que haga la comunidad científica. Este proyecto tuvo la acogida de los partidos políticos que tienen asiento en la comisión primera. Sin embargo, la terminología y los asuntos a tratar son demasiado específicos. Se requiere el acompañamiento de entidades especializadas en el tema. Dentro del proyecto se regularían todas las técnicas de reproducción como donación de espermatozoides y óvulos, fertilización in vitro, trasplante de útero y préstamo de vientre solidario, entre otras. La academia y la iglesia también tienen opiniones muy claras sobre el desarrollo legislativo de la inseminación artificial. El problema es un problema del derecho y no de la biología. Una mujer que presta su utero para hallar un embarazo no puede ser la madre biológica del niño que nace. Así la aseguró el médico genetista Juan José Yunis. Pero si hace uno una prueba biológica para ver si esa mujer es la mamá de ese niño, la prueba le va a demostrar que no es la mamá de ese niño. Lo que se debe discutir y reevaluar desde el punto de vista legal son los conceptos de paternidad establecidos. El derecho tiene que definir si ser madre es permitir que se utilice el útero de la persona para que se tenga un embarazo que biológicamente no viene de esa persona. La iglesia católica se opone al alquiler de vientres, pues asegura que no es conveniente para la formación del niño que nace. De un punto de vista estrictamente científico, el alquiler de vientres no es conveniente, por ende no es ético. Y por ende la comunidad católica, para quien todo el auténticamente humano es cristiano, tampoco está de acuerdo con el alquiler de vientres. El alquiler de vientres sigue sin tener reglas claras en el país, aunque se conocen casos exitosos. Como padre de una preciosa hija de fertilización in vitro, pienso que este beneficio lo tiene que tener toda la población colombiana. Son varios los casos de mujeres que llegan a estrados judiciales para decir que les sean reconocidos sus derechos como madre, después de haber aceptado llevar en su vientre el bebé de otra pareja. En el mundo hay más mujeres que hombres, pero a la hora de las oportunidades laborales hay muchos más hombres que mujeres. Un proyecto de ley busca acabar con eso en el país. Establece que los cargos públicos estén repartidos por mitades. Los principios de alternancia, paridad y universalidad buscan que hombres y mujeres ocupen el mismo número de cargos políticos y públicos. En Colombia estos principios no se cumplen, el proyecto busca aplicarlos. Existe el 50% de posibilidades tanto para los hombres como para nosotros las mujeres. Actualmente las mujeres ocupan el 16% de los cargos públicos y de las 36.000 aspirantes mujeres que se presentaron en las elecciones pasadas, fueron elegidas 3.840, un poco más del 10% de las candidatas. Tenemos ese derecho de estar en igualdad de condiciones en todos los escenarios de la vida, tanto política, económica, social y cultural del país. Senadores hombres aseguran estar comprometidos con sacar adelante este proyecto. Es que una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y equidad es darle la posibilidad a las mujeres que tienen igual capacidad, igual condiciones, de tener la misma capacidad y los mismos espacios de representación. Todo lo que se puede hacer y sobre todo desde el Congreso, para que las mujeres colombianas puedan ejercer los derechos políticos, son bienvenidos. La lista cremallera es fundamental para poder que la mujer pueda participar, es decir, que haya un hombre y una mujer en cada una de las listas. Lo apoyamos, lo apoyé, es decir, que se presentó. El proyecto contempla que la participación será escalonada y que en el año 2022 deberá haber igual número de mujeres y hombres en la arena pública y política. El mundo está en modo expectativa ante el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo podrían ser las relaciones del gobierno Trump con Colombia? ¿Nos preocupamos? Los senadores responden. La elección de Donald Trump también causó sorpresa en el Congreso colombiano. Esperábamos otro resultado que nos daba mucha más tranquilidad. Si es por el discurso que le vendió a los americanos, Colombia y Latinoamérica no deben esperar mucho del gobierno de los Estados Unidos, salvo atropellamiento que fue lo que él prometió para los latinos. Se abre paso el populismo en el primer mundo. Decían que el populismo era un asunto del tercer mundo, de los países subterráulados. Bueno, en el país más grande y más importante del mundo de hoy, ganó un populista. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente de la república. ¿Quién siendo demócrata puede estar contento con la elección de una persona a la que se le calificó durante la campaña como troglodita, como retrasado, como regresivo, como reaccionario, como antidemócrata? No tenemos por qué temer para nada la presidencia de Donald Trump, muy por el contrario, creo que vienen vientos nuevos para, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero y muy particularmente para América Latina. Hay temas que les inquieta, entre ellos la paz. Se va a cambiar la agenda, el tema de inmigración, el tema de paz y el tema de tratados de libre comercio y el tema de paz Colombia, luego ahí hay que ser creativos y revisar los temas. La verdad es que se pasa con el proceso de paz. Entonces, para las paz debe ser muy importante la liberación de Simón Trinidad. Tiene que ser hecha antes de que el señor Obama entre en el poder, o si no, no se produce. Las relaciones entre ambos países aseguran deberán correr con la astucia del presidente Santos y su canciller. Yo estoy convencido que las relaciones van a ser fluidas de cooperación mutua, de un permanente contacto, de unas buenas relaciones bilaterales. Colombia tiene que reacomodarse a esa nueva realidad mundial, con una gran gestión diplomática, mantener las buenas relaciones con Estados Unidos y poder lograr y mantener esa agenda bilateral. Senadores exigen medidas radicales para solucionar de manera definitiva la crisis de Electricaribe, que podría llevar a la costa atlántica a vivir en la penumbra. Aseguran que hasta ahora la respuesta solo contempla pañitos de agua tibia. Como una medida transitoria que aplaza un posible apagón en la costa caribe, así calificaron algunos congresistas el pago hecho por Electricaribe a XM. Es hora de que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, del ministro de Hacienda, y de Minas y Energía, resuelvan una problemática que la costa caribe ha llegado ya a su límite de la paciencia. Vamos a pedir que si se llega a dar la intervención de Electricaribe, sea con fines liquidatorios. Y que lo que queremos es precisamente que la empresa se estabilice para que pueda ser entregada a otros operadores. Electricaribe tiene un nuevo vencimiento por 40.652 millones de pesos, que deberá cancelar a XM el próximo 16 de noviembre. Que en este mismo mes de noviembre, Electricaribe debe dar garantías por cerca de 120.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que se le genera ahora un déficit fiscal Electricaribe con la prohibición del corro de la reconexión en los estratos 1, 2 y 3, pues cada día nos aumenta la preocupación. Electricaribe tiene gasto encerrado y tendrá que explicarle al país, ya no más dilaciones. Tarde o temprano van a suceder esos apagones y vemos también por parte del gobierno un silencio que nos preocupa. Son más de seis citaciones que se han hecho por parte del Congreso de la República y que tan solo han hecho es un saludo a la bandera, un irrespeto no solo con el Congreso, sino también con los compatriotas que hoy están sufriendo esta difícil situación. Son cerca de 10 años que llevan los usuarios padeciendo por un mal servicio. Y hasta ahora la amenaza de un apagón aún está latente. Por eso los congresistas insisten que la mejor solución es la intervención del gobierno. Yo creo que debería liquidarla, porque si una empresa no está en capacidad de prestar sus servicios bien prestados, una empresa de servicios públicos, pues hay que reemplazarla, hay que tomar una decisión seria al respecto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que como son españoles, entonces aquí nadie se atreve a ponerle el gato a los extranjeros. El gobierno debe intervenir sin criterios politiqueros y que se haga un estudio y un análisis de cuál sería la entidad competente para la que preste un servicio de óptima calidad en el Caribe colombiano. Le pedimos al gobierno nacional por enésima vez, por milésima vez, que la intervenga, que coja las riendas de este tema de la distribución de energía en la costa, para que nosotros no estemos expensas en bajar nuestra competitividad. La costa le produce más del 20% del PIB a este país y no se le devuelve más del 4%. Por su parte, la viceministra de Energía asegura que se están tomando las medidas. Son 10 años en los que no se han hecho las inversiones necesarias para mantener la infraestructura que se requiere para prestar el servicio de energía en el Caribe en condiciones de calidad y continuidad como se lo merecen las personas del Caribe. Son 12 millones de colombianos en los siete departamentos de la costa Caribe que esperan una solución definitiva al problema energético antes de finalizar el año. Mientras que en el país comienza la puja por el reajuste del salario mínimo, en el Senado se dio un candente debate para reducir el sueldo de los legisladores y otros altos funcionarios del Estado. Sobre la mesa había dos iniciativas. Así fue el Caracara. El debate comenzó muy temprano. En la mesa, dos propuestas. Una de la senadora Claudia López, que proponía reducir el salario de 40 a 25 salarios mínimos. Porque en el 2018, los congresistas, si se aplicara mi proposición sustitutiva, nos ganaríamos 25 salarios mínimos. La otra propuesta, la del senador Alfredo Rangel. Este proyecto nuestro reduce en términos reales el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 32 salarios mínimos. No es ni a 39 ni a 38. A 32. Lo que generó un intenso debate entre los senadores que defendían sus propuestas en la Comisión Primera del Senado. Como no propone ninguna norma general más allá de congelar el problema por cuatro años, pues realmente no estamos solucionando nada. Estamos congelando un problema. Entonces no entiendo por qué la doctora Claudia dice que si votamos en contra de este y a favor del Terragel hay conflicto de intereses, si es que son lo mismo. Mensajes iban y venían. Esta norma cubriría también ese tipo de entidades. Es decir, aquellos cargos que se hacen por concurso con mérito técnico y experiencia a diferencia de este Congreso donde no hay ningún mérito y ningún requisito distinto del voto popular para venir. No me parece muy importante. Yo es... Me parece muy importante. Sobre todo... Orden... Orden... Sobre todo, perdón... Senadores... Sobre todo... Por favor, sonido por la senadora Teresa López. Escuchemosla con atención y con respeto como ella lo ha hecho con nosotros. Continúa la senadora Claudia López. Todos discutían por bajarse el sueldo. Y a propósito, para terminar, aquí la senadora Claudia López ha dicho de manera pública que no va a ser congresista en el año 2018 y está proponiendo la rebaja a 25 salarios mínimos precisamente a partir del año 2018, cuando ella ya no está. Históricamente, nunca había ocurrido esto. Senadores haciendo una ley para bajarse el sueldo. Señor presidente, la proposición sustitutiva de la honorable senadora Claudia López ha sido negada. Al final, una propuesta es la vencedora, la del senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Ha sido aprobado con el sí y este resultado por el sí, 12 por el no, 2. Situación que dejó inconforme a la senadora Claudia López. Mi iniciativa nunca se puso ni siquiera en consideración. Yo lo que hice fue presentar una propuesta sustitutiva en el proyecto del senador Rangel. La negaron, la negaron por 13 votos, mientras que la propuesta de Rangel, que es mantener y congelar el salario en 28 millones de pesos, esa sí la aprobó, porque obviamente esa es beneficiosa para el bolsillo de los congresistas. De igual forma, el proyecto de acto legislativo establece que este salario sea el tope para los empleados públicos, es decir, que ninguno de ellos podrá percibir un sueldo superior a este valor. El salario de los magistrados de las altas cortes, del fiscal general de la nación, del contralor y del procurador, están condicionados al salario de los congresistas. Al final quedó establecido que los senadores solo se subirán el sueldo en lo que suba el salario mínimo legal en pesos, y no como lo planteó la senadora Claudia López de reducirlo a 25 salarios mínimos. Es decir, en dos palabras, el salario de los congresistas no se va a incrementar en 2 millones 800 mil, sino en 80 mil pesos. Se calcula que solo en el Senado se ahorren con esta medida 54 mil millones de pesos y 113 mil millones de pesos a nivel nacional. Las tarifas de los peajes a nivel nacional podrían ser reguladas mediante una ley. La iniciativa, que acaba de ser radicada en el Senado, surge de algunos cobros que parecen muy altos para días en pésimo estado. Esta iniciativa evitará el desborde en las tarifas de los peajes de la infraestructura de transporte en modo carretero y la mala calidad de las vías. Que el peaje vaya de acuerdo con la calidad de la vía. Hoy simplemente se cobra peaje independientemente si la vía la están construyendo y si la vía está en buen estado o no en buen estado. La iniciativa pretende que los usuarios no se vean afectados con el aumento de las tarifas y la instalación de más peajes en algunas vías sin sentido alguno. Unos criterios para que según la distancia así sea el valor del peaje. Esto por supuesto no le gusta a los concesionarios pero que aquí hay que pensar en los usuarios también de las vías. Y entre otras cosas es que aquí por un mismo kilometraje, 340 kilómetros, hay vías que tienen hasta 7 peajes y hay otras que tienen 2 peajes. Entonces uno no entiende cuál es la lógica económica de esas decisiones. Pero con respecto al tema tarifario, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene algunas observaciones. Yo pienso que limitar la instalación de peajes es realmente una estrategia cortoplacista porque sirve para satisfacer a la gente, para decirles, miren, vamos a parar los peajes. Pero le va a hacer un gran daño al país porque le va a reducir su principal fuente para construir la infraestructura. El proyecto está pendiente para su discusión y votación en primer debate en el Senado. Con votación unánime de todo el articulado se abrió paso en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley que busca frenar las licitaciones públicas amañadas. Se trata de una propuesta que ya pasa a plenaria del Senado y fija unas reglas para garantizar transparencia a proyectos de infraestructura vinculados con el transporte en los municipios y departamentos, lo que pondría freno a la corrupción, así lo aseguró el senador Errán Andrade. Para que cada autoridad local no se invente un factor técnico correspondiente que se llama pliego sastre, para poderle adjudicar al amigo en cada contratación. Lo que busca la propuesta legislativa es unificar los pliegos de las licitaciones para evitar que se dejen por fuera competidores y de paso se le dé la oportunidad de crecer a la pequeña y mediana ingeniería colombiana. Cuando ponemos pliegos únicos la competencia se aumenta y cuando la competencia se aumenta los precios son mejores, la transparencia se incrementa. Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, dice que lo que se pretende es un modelo de eficiencia y transparencia que contribuye a quitarle dolores de cabeza al Estado. Los pliegos licitatorios no sean manipulados para favorecer a determinados ofertantes. Así se democratiza la contratación y de paso se desestimula la corrupción. Con incentivos económicos y académicos buscan premiar a quienes colaboren en la lucha contra la corrupción y a quienes con grandes ejemplos de honestidad sirvan de referentes para la comunidad. Un proyecto de ley radicado por la Comisión de Ética del Senado busca que los ciudadanos que ganen las medallas Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción y Pedro Pascasio de Ética Republicana tengan nuevos beneficios por su aporte al país. Personas como el capitán Hugo Quintero recibirán más que una medalla por luchar contra la corrupción en el país. Que esto sea un verdadero premio se le van a dar plazo por tres añitos para que ellos puedan acceder a este premio de pregrado, posgrado, el SENA o de la vivienda de interés prioritaria. El proyecto también contempla incluir a todas las instituciones del Estado para que éstas hagan una rendición de cuentas en el mes de agosto. Previo a la entrega de esas medallas en el mes de agosto, en el día que se celebra el Día contra la Corrupción, se pueda presentar un informe de rendición de cuentas por parte de todas las instituciones de este país. Desde el Congreso, se espera que este proyecto de ley sea debatido en la Comisión Segunda del Senado antes de finalizar esta legislatura. Atención conductores, el senador Jaime Amín radicó un proyecto de ley que busca eximir de comprar el SOAT a quienes tomen las pólizas de responsabilidad civil contra todo riesgo para sus vehículos. Otra noticia es en la agenda legislativa de la semana. El Patio Núñez del Capítulo Nacional fue el escenario de donde se firmó el Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz. Allí, 300 líderes estudiantiles se unieron para rechazar todo tipo de violencia. La vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, entregó la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con placa oro al exsenador Carlos Adolfo Espinosa Faciolese en reconocimiento a la labor que desarrolló durante 10 años consecutivos en la corporación y por su búsqueda de reconocimiento y mayor visibilidad a la región Caribe. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernández Nieto, fue condecorado con la orden del Congreso en el grado de comendador por su compromiso con la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. Aplazada para la próxima semana la elección del director administrativo del Senado de la República, los congresistas estudian los perfiles de tres aspirantes para tomar una decisión. El Senado tiene en sus manos la suerte de un pequeño pueblo rico en oro, Belén de Bajirá. Después de casi 20 años de disputas, los congresistas deben definir si éste pertenece al departamento de Antioquia o a Chocó. La decisión no es nada fácil. Desde hace 16 años, los habitantes de Belén de Bajirá no saben si pertenecen al departamento de Antioquia o al de Chocó. Estamos en un conflicto que nos va a producir una guerra departamental y eso nosotros no lo queremos. En audiencia pública organizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, más de 2.000 personas se unieron para hablar de sus diferencias limítrofes. Tenemos que dejar claro que esta región es de Antioquia. Así nació Belén de Bajirá y Chocó y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a ustedes, senadores, que lo hagan valer. El pueblo de Belén de Bajirá está ubicado al sur de Urabá, en la cuenca del río Atrato. Está entre Antioquia y Chocó. Para los antioqueños, es un corregimiento del municipio de Mutatá. Para los chocuanos, es un municipio de la región de Río Sucio. El Chocó se lo ha disputado Antioquia, el Cauca y después el Valle y Caldas. Tratar de generar presión diciendo es que si ganara Antioquia es amañado porque Antioquia es el departamento más fuerte. Yo creo que aquí el llamado es a obrar en justicia. Son 2.000 kilómetros cuadrados de extensión donde habitan 16.000 habitantes, una tierra que cobra toda la importancia por su riqueza en oro, níquel, cobre, petróleo y palma de aceite. Sin embargo, muchos de sus habitantes viven en situación de pobreza. También ellos están divididos. Nunca voto 10 veces por Antioquia y meto los 10 veces o los meto por Antioquia. Chocó aquí no ha hecho nada. Pero este territorio de aquí nunca ha sido de Antioquia. La decisión final de a quién pertenece el pueblo de Belén de Bajirá está en manos del Congreso. Estar allá presentes en el territorio de hablar con la gente o ir a la gente era fundamental para que la decisión que tomemos en la comisión sea lo más acertada posible. Porque aquí lo que más se requiere es la mirada del Estado. Llámese municipio, departamento o llámese el gobierno nacional. Mientras la decisión se toma, Belén de Bajirá seguirá teniendo dos gobiernos, dos estaciones de policía, dos colegios, dos centros de salud y dos bandas marciales. 것도 ¡Oh! Un saludo ¡Oh! Un saludo